España Venga, comienza la aventura Vamos, crear online Comienza la aventura chicos Venga, vamos, vamos, vamos A ver que me he aceptado Vaya tela, eh Es como los recreativos, tío Ah, que esto lo manejo yo Si no puedo disparar, quiero matar a un pájaro de estos A ver, ¿dónde voy? Hombre, bájate, el bicóstero Ahí tengo que ir, ¿no? ¿Y ahora qué? Venga, vamos, a ver Está guay, eh, la verdad Aquí Atrapados en Vietnam, desde hace ya Encuéntralos y sálvalos Venga, vamos Vamos, equipo Bueno, esto también lo jugaré con mi piba, tío O con los colegas, con quien quiera Vaya tela, tío, si parece los recreativos Voy a llorar y todo Bueno, pues vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué ha pasado? One, go, vale Entonces, ahora a ver Izquierda, derecha, arriba Saltamos ¡Oh, eso que es! Ahí va la hostia, tú, con el círculo Con este disparo Con este no hago nada Con este no hago nada Y con este... ¡Ja, ja, ja, ja! Baila, muñeco, ¿qué? Vamos, ahí, muñequito, dale ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Dale, mira, qué guapo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, vale Solo tengo tres O sea que ya los he gastado ¿No puedo disparar para hacia abajo o qué? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, es divertido este ¡Coño, si soy M.A! ¡Vamos, M.A! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí estamos ¡Hostia, hostia, hostia! Vale, hay que disparar, ¿no? Pero si esto tiene lanzallamas Ya, ya me enteramente La de eso El círculo es el especial ¿Pero dónde voy yo con lanzallamas, tío? Hasta para que alguien ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo está, tío! Está todo guapo, ¿eh? Vamos, ahora soy otro ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Está a matar, me ha muerto ¡Muerto! ¡No, no, no! ¡Que me ha matado! ¡De al lado, de al lado! ¡Ahí está! ¡Rambo! ¡Oh! Soy Rambo Oye, el especial Hará falta alguna vez así En plan O sea, que vas Desbloqueando personajes Por lo que veo, ¿no? En plan Porque antes era M.A. Y ahora soy Rambo Venga, quita ¡Quita, quita! ¡Ole, ole! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Buah, qué guapo! ¡Qué guapo tú, eh! Esto me recuerda a los recreos Vamos a ir a la misión Venga, segunda misión quiero Queda, pues esto es lo mismo, ¿no? ¿Me quemo? ¿Me quemaré? ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¡Qué guapo está esto! ¡Ey, eso es como los mato! ¡Así, así! ¡Te quemo! ¡Te quemo! ¡Firebrick! ¿Este quién es? ¡Chun Norris! ¡Pero si esto es Chun Norris, tío! ¡Qué guapo, por Dios! Oye, a ver ¿Por allí me deja algo o no? ¡Vamos! ¡Vamos, Chuck! ¡Eh, otro, otro, otro! ¡Hay que salvarlo! ¡Hay que salvarlo! ¡Hay que salvarlo! Parece Bruce Willis, ¿no? ¿Oye, estas cajas de café de salgo? ¿Cómo que kamikaze? ¿Sabes en las que se suicidan? ¿Ahora cómo reparte este? Yo no quiero cambiar ya este, tú Venga, vamos a cambiarlo Pero ese me ha gustado, ¿eh? ¡Rambo otra vez! ¡Dios, Rambo! ¿Y este? ¿Se ha dado cuenta, no? ¡Pues toma! Tío, esto es como si volviera a mi infancia ¡No me jodas! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Máquina! ¿Otra vez, no? ¿O qué? Pero es muy fácil, ¿o qué? ¡Es guapo, tío! ¡Vamos, equipo! El mejor es Bruce Willis, de momento, ¿eh? Emea Ahora soy Emea Ese tiene mala pinta, ¿eh? Toma, hombre ¡Ja, ja, ja! Está tirado, es grifollas Vale, hay doble salto, ¿eh? ¿Y ahí puedo bajar, o qué? Sí, ¿no? Por lo que veo, sí Vale, ¿y qué? ¿Esto qué? ¿Esto para qué es? ¿Para qué baja aquí? Venga, salta, salta Salta, precillo ¡A por él! ¡Hola, tú! ¡Ay, molado! ¡Aló! Bueno, no, cállate ¡Vamos! Ahora que soy Chuck Norris, tío ¡Qué grande! ¿Hay agua arriba o no subo? A ver, a ver Vale, yo voy a subir ¡Hola, hola! ¡Qué de gente! ¡Vamos a por ellos! ¡No te caigas! ¡No! ¡Uy, eso se cae! ¡A por ellos, Chuck! ¡Vamos, Chuck! ¡Vamos, Chuck! ¡Vamos, Chuck! ¡No mueras, no mueras! ¡Oye, no me hagas spoiler, eh, Máximo! ¡Hola, hola, tú! ¿Cómo que hago aquí? ¡Hala, que hay gente ahí! ¡No sé por dónde ir! ¡Venga, vamos, Chuck! ¡Vamos, Chuck! ¡Vamos a por ellos! ¡Mike Grover! ¿Qué quién es, tío? Por lo que he visto esta EMA ¡Oye, oye, oye, que me muero, ¿no? ¿O qué? ¿Está EMA? ¿Está Chuck Norrie? ¡Uy, uy, uy! ¡Aquí hay gente de aquí, tú! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Oh, los he cepillado, eh! ¡Dios! ¡Vamos a por ellos! Este no me gusta Tira muchas bombas, eh ¿He matado al héroe? ¿O qué? Hasta ahí abajo ¡Qué guapo, tío! ¿A quién soy? ¡Hola, soy Chuck McClure! Me recordarán por otros juegos como... ¡Ah, toma por culo! ¡Ah, eso era lo que tenía que haber tirado Y no ir por dónde he ido! Vale, vale Ese, ese tiene mala pinta, eh Lo he matado y lo he gastado ¡Madre mía! Otra vez le da sin querer joder Una tienda de campaña, tío, mira Ahí está lo de Call of Duty ¡Vamos! ¡Sale a libertad! ¡Qué bueno, tío! ¡Venga, venga! ¿Cuántos niveles son? ¡Me lo tampo esto, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ojo, esto... Tengo que jugarlo con los colegas ¡Hola! Este es el mejor, eh Este es el mejor, tío No, pero no quiero este ¿Qué he cogido ahora? Eso es el Senager Ese es el puto amor, tío Ese es el que más reparte Venga, 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 venga ¡Vamos, Rambo! A lo que tú llamas Yo le llamo gas ¡Qué buena, tío! ¡Es un Norris, tío! ¡Es un Norris, tío! ¡Es un Norris! Es que tiene poca alcance la escopeta ¡Vamos, Blade! ¡Blai, tío! ¡Qué guapo, por Dios! ¡Mira, Blade! ¡Uh, uh, uh! ¡Guau, guau, guau! ¡Sí, sí! ¡Dame sangre, nena! ¡Dame sangre! ¡Ah, ah, ah! ¡Esto es la polla, tío! Y encima es gratis el juego Y esto... Aquí he muerto, ¿no? Vale O sea, esto va a ser un juego gratis Una puta pasada, tío O por lo menos a mí me encanta ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí, ahí Dejando minar, dejando minar ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete! ¡Guau, chaval! Sí, sí, cómete, anda ¡Eh, déjame en paz! ¡Ah, ja, ja! ¡Pringao, pringao, pringao! ¡Vamos, equipo! ¡Campeando! ¡Vamos! Oye, qué guapo, eh Eso se puede jugar online Hasta cuatro personas Una puta Es gratis, eh No sé cuánto estéis viendo esto Pero el juego es gratis Broforce Qué guapo, tío El juego se llama Broforce Vale, venga, a ver Ahora hay que ir ahí Ah, tengo para elegir Dos o tres O C Esto es Pronto se convertirá Bueno, hemos hecho la primera misión, eh Ojito 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 Tío, esto entre cuatro Tiene que ser la puta polla A ver Esto es una operación encubierta Nada, voy a ir por orden Venga, vamos a ir a por orden O hago la C Venga, ¿qué votáis? ¿En Deathmatch? Buah, flipa ¿La dos o la C? ¿Vamos en orden o nos saltamos en orden? Yo creo que lo estoy a hacer la dos ¿No o qué? Venga, la dos Qué bueno, tío Son personajes todos de película Es que me lo he encontrado Me trasladan los reyes, tío Ahí, echando 100 pesetas 25 pesetas Madre mía Qué viejo soy Venga, va, va, va Vamos Vamos ¿Quién soy? Hola, esto dispara bien, eh Oye, ¿cómo cojo el de abajo? Oh, oh Necesito saber cómo cojo el de abajo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por él! No te caigas, eh No te caigas, eh Troy McRude ¿Quién soy ahora? Sosenagel, tío Este lo ha partido antes que no veas Dios mío ¡Buah, guah, guah! A ver, hijos de puti Hijos de fruta ¡Toma, toma! Sí, pues toma ¡Toma, hombre! ¡Ala, muere! ¡Morís todos! ¡Vamos, Sosenagel! No sé si irá por este O primero cargármelo ¿Este quién es? Rambo Rambo me gusta Rambo mola Aunque a lo mejor es Bruce Willis, eh De momento Bueno, no Bruce Willis y Rambo Ahí están ¡Vamos! Sí que parecen Metales Drugs O alguno de esos, tío De la época ¡Qué buena, tío! Tío, de esto me lo haría Es que el Churnorri Mira qué mierda de disparo tiene No me gusta No me gusta el Churnorri, tío Ay, esto puede ser por todo el mapa Así Lo reviento así fuera En solo hay duelo por equipos, tío Aquí Esto puede ser muy legendario, eh Que haya duelos por equipos aquí ¡Vamos, hombre! Esto lo tengo controlado ¡Vamos, ya vamos! ¡Vázquez! ¿Te estás viendo esto, tío? Cuando quieras ¡Hala, me he muerto! Me jodas, tío Cuando quieras lo vemos Vázquez Le damos cera Qué bueno es, tío Esto como no lo sube nadie Estos buenos a YouTube, tío Si esto es la opción Yo vería los vídeos Solo por echarme una risa ¡Hala! ¡Qué tonto soy, coño! Bueno, vamos con Bruce Vale, vale, Bruce Ahora, es que esas cosas Hay que... Eh, eh, ¿y aquí abajo qué? Es que hay muchas cosas ¡Hala, hala! Mira todo lo que hay por aquí Por ahí me he dejado cosas Es que esto A ver, toma, hombre A tu puta casa ¡Vamos! ¡Muele, muuele! Me encanta Me encanta, tío Vaya puta ciencia de juego ¡Hala! Bruce, tío Vamos, vamos Salvando, gente ¿Quién soy? El tirabombas Este no me ha gustado mucho O de romper esto El puto mapa ese Vamos ¡Hop! 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 ¡No, no, no! ¡Vente! No, pues habrá que subir por aquí, ¿no? ¿O qué? ¿Se puede? Me la juego ¡Qué buena! Hasta arriba, hasta arriba ¡Hasta arriba, vamos! Le tira la bomba y te pira, tío A tomar por el culo ¡Ja, ja, 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 No me gusta ¿No llego? Toma, hambre Es que esto no dispara Entonces es... ¡Hola! ¡Qué tiraco! ¡Tío, ahora sí! ¡Toma! ¡Soy Rambo! A lo que tú llamas guerra Yo le llamo hogar ¡Saltos del tigre! ¡Vamos, vamos! ¡Toma, hambre! Puto Rambo Claro, pero ahora voy por abajo Voy por arriba Es que esto es un puto lío En el fondo, ¿eh? Toma, hombre ¿Y ese? ¿Eso qué pasa? ¿Ahora qué? ¿A dónde va eso? No Lo he hecho mal ¿Podréis para atrás? Venga, vamos ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos, ahí! ¡Tú, el juez Dred! ¡Tú, el juez Dred! ¡Vamos, el juez Dred, tío! O sea, Sostenager está dos veces, ¿eh? Está como Rambo y como el juez Dred Sostenager Mira luego el juez Dred, tío Buenísimo, ¿eh? Oye, Máximo, tío Esto es un juegaco, tío Solo de pensar Que puedo jugar online Con otros tres colegas, tío Es que esto tiene que ser La puta risa, tío Y encima gratis, tío Es que... ¡Hoy, voy, voy! ¿Y esto? ¡Hijos de puta! ¡Vamos, vamos! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Vamos, muere! ¡Muerte y destrucción! ¡Vamos! ¡Toma un cohete! ¡Hola! ¡Sí, esto lo he visto! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma que solo llevo yo! ¡Muere, muere! ¡Toma! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¡I like it! Oye, pero hay muchas cosas Por debajo Que me estoy perdiendo seguro, ¿no? ¡Toma, hombre! ¡Muere! ¡Que el juez Dred lo parte! ¡Oye, oye, oye! ¡Va la que hay aquí! ¡Con de fruta! ¡Me han matado! Es que muchos han quito ¡Hola! ¡Soy Blade! ¡Hola, nena! ¡Soy Blade! ¡Soy Blade! ¡Soy Blade! ¡Esos son mis músculos! ¡Hola, soy Blade! ¡Vamos, vamos! ¿Este qué hace? ¡A ver! ¡Ay, va! ¡Qué guapo! ¡Sangre! ¡Sangre! Tío, es que no lo puedo evitar Me motivo muchísimo Tengo que dejarme los especialistas, ¿no? ¡Vamos! Tengo que poner que hay siete personas aquí No me entiendo ¡Eso es mentira! ¡Echaremos todos los máximos! ¡Va, qué guapo!